¡Hola! Por fin he visto la serie Cooked de Michael Pollan en Netflix y es muy recomendable. En un momento dado se intuye esta receta. No sé muy bien cómo la hacen, pero voy a versionarla. Como veis, ponemos una olla alta al fuego, un buen chorro de aceite y añadimos la cebolla, el apio, y la zanahoria, todo picado. Salpimentamos. Esta vez voy a poner la pimienta en grano. Removemos y dejamos pochar. Mientras, vamos a dorar la carne. No a dorarla, podríamos a dorarla, pero se trata de que coja color. Ponemos una sartén al fuego, chorrito de aceite. Salpimentamos bien la carne. Y al fuego. No hay que presionar, pero sí asegurarse de que la carne está toda en contacto con la sartén. A eso nos ayuda el aceite. Y cuando ha cogido color por ambos lados, le añadimos al guiso. Descartamos la grasa que ha soltado, pero vamos a aprovechar las sustancias que han caramelizado en la sartén. Añadimos una buena copa de vino. Subimos el fuego y rascamos la sartén con ayuda de una cuchara de madera para no rayarla. Cuando hayamos recuperado todas esas sustancias y además se ha evaporado casi todo el alcohol, lo añadimos al guiso. Añadimos agua sin necesidad de cubrir la carne. Rectificamos de sal. Y vamos a poner una cabeza de ajos, un ramillete con laurel, tomillo y orégano, una ramita de canela y unas estrellas de anís. Cubrimos y lo metemos en el horno y lo vamos a dejar 3 horas a 90 grados. Y pasado ese tiempo, lo retiramos y ya lo podemos servir. ¡Momento de la verdad! Me lo he troceado un poquito, he hecho un poco de trampas. Pero vamos a ver. Está menos tierno de lo que esperaba. Está como un pelín seco. Yo creo que luego hay que trocearlo a mitad del proceso y sumergirlo. Pero bueno, vamos a probar. Está súper grasiento y puntuoso. Me temo que es buena idea para un estofado, mala idea para un chuletón. Básicamente porque pierde mucha gracia. El chuletón está muy bueno, es casi sin tocarlo. Y aquí, pues, la salsa está súper sabrosa. La carne está tierna, pero está con esa textura muy de guiso. Que toda la sustancia está en la salsa y no en la carne. Lo que os digo, la verdura está sabrosísima. Aquí es como para sumergir media rebanada de pan y luego pasar una mala noche. Bueno, interesante en todo caso. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!